Para muchos jóvenes, pensar en leerse un libro de 400 páginas es algo imposible de hacer. O en el trayecto puede darles el aburrimiento, el sueño, el desinterés y dejar de leerlo. Pues en este programa en Citex, Leame América tienen el propósito de ayudar a todas esas personas que tienen el problema de lectura. Como Luis, que de haber entrado con 100 palabras por minuto, ahora ha superado las 1000, y todo eso es posible gracias a este curso y todo lo que te han enseñado. Cuéntame cómo ha sido todo ese proceso. La verdad es que es algo muy bonito, interesante. Le enseñan a uno a desarrollarse, desenvolverse en frente a otras personas sin tener tantos nervios, a leer más rápido, comprensión, con ejercicios que son para la vista. Pero suena demasiado maravilloso al comienzo, pero ¿y al final lo es? Sí es, al 100%. ¿Y cuántas palabras era antes lo que podías leer por un minuto? Antes leía 120 y ahora leo 1578.